Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres Te invito a bailar hasta el amanecer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.